Música Bueno, hicimos muchas cosas y me gustó mucho. Primero empezamos viendo en vivo las noticias, después pasamos a ver la detrás de cámara. Muy divertido porque vimos varios famosos, como hacían el matinal y todo eso. Y además me gustó los perritos disfrazados que estaban modelando ahí por la pasarela. Me gustó ir a Muy Buenos Días, conocer la calle del actor de Buenas Profes. Lo que me gustó más fue ir a TVN y ver los estudios y todo eso. A mí me gustó más conocer a famosos. Me gustó cuando fuimos al museo porque me divertí mucho y aprendí muchas cosas. Fue ver las figuras de exposición que había. Fue el mejor paso del mundo para mí. Fue el mejor paso del mundo para mí.